Prensa quedó impresionada con la recta final del campeonato peruano. La U logró triunfazo ante Cienciano, Alianza logró una victoria tremenda en Cusco y Cristal goleó 12 a 0 a Comercio. ¿Quién saldrá campeón del clausura? Así iniciamos con un video más de Gol Viral, arrancamos con toda la info deportiva del día de hoy mis cracks. Este domingo, Universitario de Deportes logró una importante victoria de 3-1 ante Cienciano en el Monumental, que lo posiciona en lo más alto del torneo clausura, que es compartido con Alianza Lima, ambos con 36 puntos, donde los cremas los superan por una diferencia de 6 goles. Ahora el elenco de Fabián Bustos piensa en su próximo rival, los Chancas, que se jugará en Andahuaylas. A propósito de esto, Alex Valera, que esta vez no logró marcar, se refirió a este duelo, así como a la recta final que vive el campeonato, destacando que él y sus compañeros se juegan el todo por el todo por un nuevo título. El goleador Merengue destacó lo importante que será una victoria. Dependemos de nosotros. Ahora es importante es ganar. La mejor motivación está en nosotros y tenemos que salir con todo. Va a ser un rival duro, los Chancas, y son fuertes jugando como locales, pero nosotros también tenemos una motivación y vamos a salir con todo. Precisó en Valera en zona mixta. La pelea por el torneo clausura está bastante pareja, donde cada equipo depende de sí mismo, así como de las caídas de la U para forzar que se jueguen los playoffs. Quieras o no, es algo muy tenso para nosotros, porque el que da un error va a caer por el camino. Nosotros hasta ahora vamos haciendo las cosas bien. Se está dando buen clausura, tanto para nosotros que están peleando arriba con los equipos que también están peleando el descenso. Está muy peleado el torneo ahora, por lo que se dará un buen espectáculo, dijo Alex. El choque contra los guerreros será la prueba final para los merengues que buscan el título de manera directa. Son 90 minutos, van a ser muy duros, pero hay que darle con todo, indicó el goleador de la U, quien resaltó lo fundamental que será tener una mentalidad fuerte para llegar motivado y de la mejor manera el próximo domingo. Por otro lado, también habló sobre el partido contra Cienciano. Tuvimos un partido duro, muy intenso y se logró un gran resultado, que es un plus porque ahora tenemos una verdadera final el domingo, declaró el futbolista de 28 años en Golperu. Asimismo, Alex destacó la nueva victoria de los cremas en el Monumental, sumando 17 en Ate, donde acumuló 40 goles y recibió solo 5, uno de ellos un autogol en el último clásico. Desde el año pasado nos hemos hecho fuertes de local, es importante poner respeto con nuestra gente y es también gracias a ellos, manifestó. ¿Cuándo vuelve a jugar universitario? El próximo partido de universitario de deportes será ante los Chancas, en el estadio Los Chancas de Andahuaylas, por la fecha 17 del torneo clausura de la Liga 1 2024. El encuentro está programado para jugarse el domingo 3 de noviembre desde las 3.00 de la tarde. El equipo dirigido por Fabián Bustos está peleando en la parte alta del clausura junto a su clásico rival Alianza Lima. El club merengue quiere quedarse con el segundo campeonato del año para proclamarse campeón automáticamente sin disputar una definición. La U quiere celebrar el título en el año de su centenario. No, la U hizo un gran primer tiempo, lo mereció, lo mereció totalmente, además fue contundente, encontró muchos caminos. Sorprende, a ver, Christian Díaz creo que viene haciendo un buen trabajo, pero las facilidades que le dio Cienciano para jugar a la U no se las daban hace rato. La U jugó bien, pero no tapar a Ureña, no hacerle doble marca a Polo, algunas cuestiones que ya los equipos que lo han complicado han mostrado cuál es el camino para lograr a la U. Esta vez Cienciano puso muchos jugadores con buen pie, con la idea de quitarle la pelota, pero la U juega a tal ritmo que no lo puedes hacer, ¿no? Sí, no, Cristal dice una cosa, la recibió Ureño, la recibió Calcaterra, la recibía Peregués y no tenía tiempo de pensar. En este caso fue completamente distinto, ¿no? Y el gol de Andy Polo es el mejor reflejo. La urgencia de Cristal era otra también, ¿no? La de Cienciano era el equipo que cierra el año, sí, tiene la motivación de jugar con la U. Esa es la urgencia deportiva. Sí, por eso, pues Cristal tenía una urgencia deportiva enorme, o sea, jugar su última chance. Y el incentivo de Cienciano debe haber sido el incentivo para cubrir. Pero no es igual. Para cubrir el 20. El incentivo económico de un partido no es igual que el incentivo de poder tener la chance de ganar un campeonato. Si tú todos los días estás entrenando y corres 5 kilómetros porque te ponen plata, al día siguiente no vas a poder correr 20. O sea, estoy poniendo un ejemplo de... El jugador que juega 5, juega 5. No lo puedes hacer jugar 10. Puedes hacerlo jugar 7, 8, con un poco de motivación. De la actitud, quizás, ¿no? Pero no lo vas a hacer correr 20. O sea, no es, como dice Roberto Mosquera, café. No, yo no lo digo porque pensaba que Cienciano iba a ser un gran partido, porque yo no tengo ninguna señal de que lo iba a hacer. Se convió un 5 con Cristal y se convió un 3 con Alianza. Yo lo digo porque Horacio habla de la motivación deportiva. Ya no había. Yo le digo, sí hay dos motivaciones. Una, la gran vitrina que es para los jugadores de Cienciano, que es un partido así. La segunda es la económica. Pero en la comparación, la urgencia de Cristal era otra que la de Cienciano. A eso iba. Después motivaciones hay. Pero la urgencia de Cristal era ganar o morir. Cristal se jugó una final. Sincero, no era ganar o morir. Y además, lo que le salió bien a Cristal y demostró es que Cristal está a la altura de poder jugar un partido así. Parecía en lo previo, por lo menos yo estaba muy convencido en lo previo, que Cristal no podía hacer ese partido. Y Cristal le mostró que puede. Una diferencia grande, ¿no? Que es Cristal puso en el medio a Pretelli a Casonati. Sí, claro. Es decir, Cristal puso en el medio a mucha agresividad. Cienciano no puso esa agresividad. Hablando de eso, para cerrar con la U seguramente ahora, por ejemplo, yo creo que la U deportivamente es mucho mejor equipo y lejos que Chancas. Chancas lo respalda la altura, la geografía, la altura. Pero no es solo la altura, los números en la altura. Es un equipo que, por ejemplo... La Apertura está en el puesto 11 de los locales. Tampoco es que en la Apertura tenga una regularidad buena. Pero, por ejemplo... Fue mejor en la Apertura que en la Apertura en la regularidad de resultados. Garcilaso, para llegar a una referencia rápida de lo que hizo Alianzas, perdió siete veces en la altura. Chancas perdió tres. Es un mejor local que Garcilaso. Claro. Ahora, jugó con Alianzas, perdió. Jugó con Cristal, mató. Mató 3-3, ¿no? En un espectacular. No, no, la U tiene el favorito. También la U favorito. Sí. Y saber es ese. Creo que la condición de partido es igual a partir de la geografía, no de lo deportivo. La U no ha sido un gran equipo en la altura este año. Ha sido un equipo muy empatador en la altura. Y es muy distinto salir a jugar a la altura especulando con el doble resultado, que juegas con el empate y vas manejándolo pensando que no es malo empatar que jugar en un partido en el que tienes que ir a ganar. O sea, no me quiero imaginar una situación en la que la U esté 0-0 en Andahuaylas y Alianza esté ganando en Lima y la U tenga que salir a buscar lo desesperado. Salir a buscar desesperado un partido. Recuerdo el año pasado, Cristal tuvo que ir a jugar con Cienciano, de esa manera, me parece, o con Cusco. El año pasado. El año pasado. Cristal tuvo que salir a ganar en Cusco y terminó perdiendo 4-1 porque salió y se timbió el partido y en ese ir a lo loco en la altura y a regresar es más difícil. Yo creo que tendrá que hacer el partido similar al que hizo Alianza, que seguramente lo vamos a hablar, ¿no? Ahora... Vamos a hacer la pausa ahí. Y me decía el otro día... Cristal, Alianza y Melgar. De acuerdo. Melgar, que hoy día ganó, igualó la diferencia... Pero escúchame, pero la diferencia de goles con Alianza le ha igualado a Melgar. Estaba uno arriba Alianza. Ahora están igualados. O sea, no, no, lo ha superado, no, lo ha igualado. Lo ha igualado, lo ha igualado. Estaba 4-1, pero al final acabó 4-2 y con ese gol Melgar lo ha igualado Alianza-Lima en la diferencia de gol que hoy juega, como decía el Portal, en el arranque del programa. Pero todo se define el próximo domingo a las 3 de la tarde. Están apretados, ¿verdad? Porque Manu dice que va a poner la tabla. A ver. Mira el apretado que está, Erick. Ahí está. Bueno, universitario, como decía Estubering, ¿no es cierto? Con una diferencia de goles más 21, le saca diferencia de Alianza de 6 tantos. Claro, y si tomas en cuenta que la U tiene que ganar, estarías hablando de por lo menos un gol más de diferencia. Claro, serenciente. Si ocurriese el caso que la U gane, Alianza esté obligado a ganar, vamos a hablar sobre 7 goles de diferencia. Sí, pero Alianza... Alianza tendría que hacer... Si la U hace 7, haría igual... No, si la U hace un gol más, haría 32. Alianza tendría que hacer 8, pero con 8, claro, igualaría los goles a favor también. Yo creo que hoy la diferencia de goles... No, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Para Alianza, el objetivo de Alianza es que la U tropiece, que la U no gane. Mira, ¿sabes cuál es? Como el partido es simultáneo, lo que tiene que hacer Alianza es marcar rápido. Porque eso se van a enterar en Andahuaylas. Y eso hace que te pongas un poco ansioso, ¿no es cierto? Pero si es que la U es quien marca, o maneja bien ese tema, o Alianza todavía no marca, el partido de Andahuaylas también para la U, para los jugadores de la U, va a estar ahí, ¿no? Ese es el tema. Cuando juegan simultáneo, lo que puede transmitir Alianza es presionar a la U porque Alianza va ganando. Y lo que futbolísticamente parece inminente, parece, digo, porque los partidos hay que jugar, es que Cristal va a ser el 2 del acumulado. Sí, prácticamente, ¿no? Sí, por eso les decía, ¿qué hubiera pasado si Cristal estuviese en el mismo puntaje con Alianza y con la U? Y bueno, mis cracks peloteros, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Terminamos con todo el video, gracias por su fiel sintonía y nos vemos muy pronto.